Y quiero mi barco, voz con cariño que Dios me ha mandado, no más para mí. Tierra, tierra, tierra soñada por mí, y cantar se vuelve gitano cuando es maravilloso. Y cantar, hecho de fantasía, y cantar, lo re melancolía, que Dios me ha mandado, y cantar, lo re drifto donde el alma y cantar, lo reina, y cantar, lo reina, y cantar, lo reina, que Dios te invade, que conserva de fruto, de rosa, asmoro. Tu sueño, suerte y su guitarra, tu piel no esclare. Y beso, tu boca alegrana, tu voz avanzada, el diablo, el diablo. Y beso, tu boca alegrana, el diablo, el diablo, el diablo, el diablo, el diablo. Y beso, tu boca alegrana, el diablo, el diablo, el diablo, el diablo, el diablo. ¡Gracias! ¡Gracias!